No tienen cita, ¿verdad? No sabemos cómo hacerlo. ¿Cita para qué? ¿Qué desean? Necesitamos ayuda. ¡Ah! ¡Tan pronto! Murieron hace solo dos meses y ya quieren ayuda. ¿Dos meses? ¿Qué tiene eso que ver? Van a usar todos sus cupones de ayuda. Los D-90 pasaron 125 años en la tierra. En realidad en esa casa. Durante los cuales obtuvieron solo tres tipos de sesiones D-90 con Juno. Probablemente no han leído todo el manual todavía. Tienen que esperar si no tienen una cita. ¿Una cita con quién? Con Juno, la rehabilitadora. Número 54.601. ¡Fendoc! Adam, ¿es esto lo que pasa cuando uno se muere? Esto es lo que pasa cuando tú mueres. Eso es lo que pasa cuando él muere. Y eso es lo que pasa cuando ellos mueren. Todo es muy personal. Y les diré algo. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera tenido este accidente. Paranormales, ¿cómo llaman a los de tu clase en estos días? ¿Una revista ofrece 50 mil dólares por pruebas del más allá? Sí. ¡No! ¡No!